Gracias por haber llegado hasta la unidad móvil. Venimos practicando todo lo que es la promoción turística nacional, esta campaña publicitaria que se viene realizando por todo el país, con esta unidad móvil que viaja 11 meses al año recorriendo todo el país, ya sean las fiestas principales, aniversarios, fiestas patronales, pero en realidad también pueblos así en plazas principales como en este caso Pilar. Bueno, la idea es que vamos a estar acá promocionando a Argentina, todo el mercado interno de Argentina para que la gente siga viajando por su país, bueno, los días lunes, martes y miércoles acá en la Plaza 12 de Octubre sobre calle Rivadavia y los horarios van a ser de 11 a 19 horas. Y bueno, esto se basa en, tiene diferentes aplicaciones para llegar a la gente con nuestro mensaje que es que siga viajando por el país, a través de una experiencia 360 que es realizar un viaje virtual desde Pilar hacia uno de los patrimonios de la humanidad con unas gafas con video 360 grados que nos hacen simular que estamos realmente en el atractivo turístico. También después te sacamos una foto, te la lleva de regalo impresa todos los visitantes y te hacemos participar de una trivia a ver cuántos saben sobre el destino de Argentina y también contamos con toda la información turística del país, folletería institucional y a la finalización de la visita te llevas una bolsita con merchandising institucional. ¿Cuáles fueron los últimos lugares que visitaron antes de llegar a Pilar? Y además vos hablabas de la tecnología que tiene este lugar que es mucha, ¿no? Tal cual, sí, son plataformas tecnológicas que se van siempre dando a conocer unos mercados de promoción tanto turísticos como de diferentes empresas y bueno, en este caso se está manejando mucho en la actualidad todo lo que es la realidad virtual, el 360 grados. Venimos de la ciudad de Tigre, tuvimos en el marco de Capital Federal lo que es la Feria Internacional del Turismo, la FIT, después hicimos Autoclásica en San Isidro, ahora estuvimos en el puerto de Fruto en Tigre y bueno, ahora hacemos Pilar y después seguimos hacia Zarate y después ya arrancamos para el litoral, Gualeguaychú, hasta Corrientes. Muchos están definiendo sus vacaciones seguramente, ¿es una buena propuesta para saber a qué provincia ir y siempre apostar a Argentina? Tal cual, esa es la idea, cuando si la gente falta una decisión ahí en el grupo familiar para dónde salir, es la idea que esto lo tomes en cuenta y te ayude a definir qué parte de la Argentina querés conocer, debido a que tenemos un paisaje con diferentes paisajes estereogéneos, con diferentes tipos de relieve, lugares, montaña, mar, salina, así que bueno, tenemos un gran país que siempre falta un poco descubrir, seguir conociendo, así que bueno, la idea es que ayudarte a definir tu próximo destino en tus próximas ocasiones o fin de semana largo con todas las dudas que tengas. El problema es que se plantea un lindo problema porque ya con el abanico de posibilidades son más las opciones, ¿no? Tal cual, así es, tenemos un gran abanico de opciones, como te decía, de paisaje, gastronomía, de cultura, así que bueno, la idea es encuadrar con la familia qué tipo queremos conocer de paisaje y bueno, y darle para adelante y bueno, y acá tenemos todas las posibilidades o las dudas que te podamos llegar a ayudar para promocionar y para que definas tu próximo destino.